En la Argentina moderna hemos traído la política de la cancelación. O sea, hay cosas que por el hecho de haber tenido ciertas conductas las tenemos que reprobar y por lo tanto no leer. Por ejemplo, escritores que han tenido conductas impropias han sido cancelados, pintores, etcétera, dentro del arte. Y también cancelamos algunas frases. Por ejemplo, me la vi negras. Esa es una frase que no se puede usar porque está hablando de algo que no se puede repetir. Hizo la vista gorda. Me hiciste un flaco favor. Pero ahora hay otra que de pronto, de acuerdo al signo político, puedes decir o no, que es cae de maduro. Cae de maduro ya no lo puedes decir porque de pronto estás mostrando que tenés un signo político que tal vez puede estar en contra de la persona con que estás hablando. Entonces, o sea, ese tipo es un animal. Si vos, por ejemplo, sos de la Sociedad Argentina de Animales, no le puedes decir que eso es un insulto o algo que sea reprobado. Por lo tanto, tampoco podés decir esa frase. Y Argentina de Año Verde tampoco, porque el verde significa el pañuelo abortista contra el celeste. Entonces tenés que tener cuidado también de repetir el color, porque el color también puede producir una... Yo no sé qué pensar de esto, Carlos, si tenemos que cancelar estas frases. Muchas de ellas forman parte de una supuesta sabiduría popular o los refranes. Y me parece que nos fuerza a ser más creativos. Claro. Digamos, me parece que esta sensación de me la vi negras y no poder usarlo, hay que encontrarle una variante. ¿Qué sé yo? No me las vi. O cae, no cae de maduro. Claro. O sea, ese tipo... No sé, hay que ser creativo ahora. Me parece que nos fuerza a la creatividad. No podemos seguir usando... Mencioname alguna de las otras. Por ejemplo, ¿cuál era? Argentina Año Verde. Tiene que ser Argentina Año Verde. Hay que elegir otro valor, que no puede ser ni verde ni celeste. Y esa frase, el que quiere celeste que le cueste... Tampoco. Tampoco, claro. Tenemos que... Por H o por B, ¿por qué se eligieron esas dos letras y no otras? No, pero además hay un error ahí, porque la H es Buda. Entonces es por... O por B. Esa es la forma correcta de pronunciar. Lo que pasa es que, bueno, pero la academia solo avala esta forma. Por... O por B. Tampoco, lo que pasa es que no he dicho la favoriva de la luchaре. Con él obliga reo. ¡Suscríbete al canal!